Hola crack, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien, que los encontramos aquí con un nuevo video de Free Fire para el canal Bien, creo que en esta ocasión te voy a mostrar lo que sería mi cuenta de Free Fire Las cositas que tengo bien rápido ahí porque son muchas cositas crack Es una cuenta veterana desde la beta del 2017 Y pues crack la he estado chetando ahí de a poquito, de a poquito Tiene algunas cositas, otras exclusivas y otras no Espero que les guste crack, este video es solo para ustedes porque me lo han pedido en los comentarios Que muestre mi cuenta, pues no trato de opacar a nadie Porque mi cuenta es una cuentita pequeña también, no tiene muchos Principalmente los primeros pases elite Pero bueno crack, espero que te guste el video, pues no olvides dejar tu like, tu comentario Suscríbete al canal y comparte con tus amigos Sígueme en Buya Live donde hago directo todos los días Sorteando diamantes y pases elite, el link en la descripción Y ahora sí crack, sin más que decir, disfruta del video Ahora sí viene lo chido ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.